Muy buenos días familia para todos ustedes, mi nombre es Damián Piedra, para aquellos que me conocen y para los que no me conocen, tranquilo, Damián Piedra. Chicos, como siempre les digo, todas aquellas personas acá en sala, todos aquellos que se conectan, todos aquellos que van por Facebook, te digo algo, cuando un espacio como este sale en 3, 4, 5 lugares y sale en Facebook, en YouTube todos los días y se transmite, abre tu cámara, abre tu micrófono, si no te vuelves, ¿cómo oído? Invisible, invisible familia. Y es impresionante, es impresionante cuando puedes, cuando puedes tener la oportunidad de estar ahí presente para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de dos cosas que tiene que tener un networker, ¿ok? Y vamos a hablar exactamente lo que siempre decimos al principio, ¿qué es la industria y por qué es el negocio del siglo XXI? Familia, es el negocio del siglo XXI y hoy te voy a dar un prospecto totalmente distinto. Mira, es el negocio del siglo XXI porque me permite conocer personas. Buenos días para todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, buenas noches, buenas tardes para España, allá en Mallorca sentada, ahí en Cancán, en Canaria una hora más temprano. Familia, la gracia y por qué te permite, por qué te permite conectarte, fíjate directamente, a una industria brutal como esta. Mire, chicos, es el negocio del siglo XXI porque te permite conectarte con personas. Personas del calibre, por ejemplo, de Gino Carpentieri, de Paula, de Adriana, de Guido, que ahora se llama Mauro porque no se cambia el nombre de vez en cuando. Este es de estos chicos que sí se cambia el nombre, ¿vale? Tenemos a Adriana, a su esposo, familia, a Pilar. Mira, ¿sabe qué tiene de lindo esto? Tiene de lindo que te puedes rodear con campeones y ahora puedes nutrirte tanto de sus sentimientos, de sus alegrías, de sus pesares. Vas a poder, vas a poder crear una convivencia que allá afuera no existe. Y fíjate, algo que es impresionante, algo que puedes lograr haciendo un negocio de mercadeo en redes, ¿sabes qué cosa es? Puedes lograr tener verdaderos amigos. Hay gente que dice, ¿cómo? Sí, verdaderos amigos, me escuchaste bien. Mira, yo te digo la verdad, cuando tú comienzas a hacer una actividad como esta, hay algo que sucede. Y esto lo puedes salir a buscar en un libro, esto no lo dicen a mi familia. Si te vas al GoPro, que yo considero que el GoPro es una de las Biblias de estos negocios. En el GoPro, Eric Worley dice, vas a tener que aceptar una pérdida temporaria de tu estatus social. Quiere decir que tus amigos, aquellos que dicen ser tus amigos, ¿ok? No van a entender lo que tú estás haciendo y la decisión que acabas de tomar. Fíjate, yo esto lo describo de una manera bien sencilla. La gente toda va hacia el mismo lugar. Pero de momento alguien te presenta a una empresa de mercadeo en redes y ahora tú te volteas y comienzas a caminar en contra de ellos. ¿Quién está conmigo ahí? Y fíjate, lo más lindo no es esto. Lo más lindo es que inclusive, inclusive se sienten, se sienten con la capacidad de opinar. Y ese día las opiniones vuelan. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo tengo un concepto bien sencillo. Las opiniones, las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno, pero nadie sabe qué carajo hacer con ellos. ¿Vale? Y si alguien tiene algún objetivo con ombligo, cuéntenme. Que no sea limpiarlo de vez en cuando. ¿Ok? Porque hasta tocarlo duele. ¿Vale? Entonces, si tocarte el ombligo duele, ¿qué tú crees que pasa con las opiniones? Si yo opino sobre ti, Paula, ¿duele? Si yo opino sobre ti, Adriana, ¿duele? A mí no me duele. A ti no porque ya llegaste a ese punto. A mí me resbala todo como aceite Johnson. Vale. Familia, escuchen esto. Hay personas que tienen tanta creencia en un producto que lo toman. Mira, hasta por ejemplo, a mí me resbala todo como aceite Johnson. ¿Tú sabes cuántas marcas de aceite hay afuera? Pero a Paula, el que le gusta, Johnson. ¿Ok? Les voy a decir algo. El mundo está lleno de hábitos y creencias. Fíjate. Y ahí, si tú te vas a los secretos de la mente millonaria de Tifa Ecker, ¿verdad que sí, Guido? Hay una anécdota ahí. ¿Cómo se cocina? Dice la hija. Mamá, ¿cómo se cocina el pescado asado? Y la mamá le dice, bueno, mija, si tú te acabas de casar y quieres hacerle pescado asado a tu esposo, yo te voy a decir la verdad. Tienes que comenzar por cortarle la cabeza al pescado. La abuela lo hacía. ¿Vale? Tranquilo. Pero mira lo que pasa. Cuando tú le cortas la cabeza al pescado, la hermana dice, pero a mi esposo le gusta la cabeza. ¿Por qué? Ah, yo no sé. Eso tienes que preguntarle. Pregúntale a tu hermana, que fue la que me dio a mí la receta. Y la chica va y llama a la hermana y la hermana le dice, no, 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 tienes que cortarle la cabeza al pescado. Pregúntale a la abuela, que la abuela fue la que me dio a mí la receta. ¿Ok? Cuando llama a la abuela, la abuela le dice, no, mija, tranquila. El problema es que en aquella época el horno que yo tenía era tan pequeño que el pescado con cabeza no me cabía en el horno. ¿Sí ves? Entonces, el mundo está lleno de personas que caminan sin un porqué. ¿Vos sabes qué? Cuando tú te quedas en la nube de la ignorancia de familia, no quiero que nadie se ofenda. En esta sala se practica algo que se llama, ¿cómo he ido? Los cuatro acuerdos. No te tomes nada personal. No te tomes nada personalmente. Honra tus palabras, el primero de ellos. No te tomes nada personalmente. Escucha, no asumas absolutamente nada. Y haz siempre lo máximo que puedas. Bienvenida, María. Bienvenida, familia. ¿Qué tiene de impresionante esto? Cuando tú no te tomas nada personalmente, ahora tú estás abierto a que las personas pongan información en tu copita. Mira, yo esto lo comparo siempre de esta manera. Lo digo, lo repito. ¿Ok? El cerebro humano funciona de esta manera. ¿Ustedes ven esta botellita? Esta botellita es un contexto. Y el líquido que tiene adentro es, ¿qué cosa, Guido? Contenido. Familia, contenido. Pero fíjate, si tu contexto siempre está lleno de contenido, ¿ok? De contenido. Si está lleno siempre. ¿Le puede seguir poniendo contenido a este contexto? No, para nada. Claro que no. Ahora, escucha esto. Hay personas que se mantienen en este punto de llenura. En este punto de llenura y nunca, nunca pueden tener información nueva. Es su familia allá afuera. Se le llama la nube de la indonancia. Pero cuando tú sales a buscar un porqué, fíjate. Y hay gente que me dice, Damián, ¿y cuándo se va a detener en la búsqueda de mi porqué? Nunca. ¿Sabes qué? Salir a buscar tu porqué es salir a aprender. No, pero es que ya yo lo sé. Esas son las palabras más peligrosas de un ser humano. Cuando ya tú lo sabes, cuando ya tú no quieres aprender nada, cuando ya lo sabes todo, ¿sabes qué? Estás listo para morir. O sea, andamos a buscar un médico que te haga un acta de función en vida. ¿Ok? Te la entregamos y tranquilo por tu lado. No pasa nada. ¿Sí entiendes? Ahora, familia, las opiniones duelen porque normalmente las personas están hablando de ti. Hay veces contigo. Hay veces sin estar tú presente. Fíjate. Y lo más lindo es que se viran, se viran y te dicen, ¡Es de ti, pero no contigo! Ustedes se ríen y si se ríen es porque saben de lo que están hablando, familia. Escuchen esto. Es de ti, pero no contigo. Bueno, aprende a hacer esto. Fíjate. Aprende a buscar información correcta. ¿Ok? En el lugar correcto, con la persona correcta. Yo siempre le digo a la gente, un buen networker busca un héroe, un ídolo. Ese ídolo lo pone en un pedestal y ahora lo copia y lo sigue. Y si tú haces aquello que un hombre de éxito hace todos los días, ¿crees tú que logres tener éxito? Si repites y repites lo que hace. Claro. Hoy en día tú eres el reflejo de tus cinco mejores amigos. Cinco mejores amigos. Haces lo que ellos hacen. Comes lo que ellos comen. Más o menos ganas lo que ellos ganan. Te gusta tomar lo que ellos beben. ¿Vale? Y como es lógico, ¿qué creen? Te nutres de información, de la misma información que ellos se nutren. ¿Sabes cuándo tú empiezas a cambiar? Cuando tú comienzas a recibir información diferente. ¿Ves? Familia, en el momento que tú haces eso, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir lo primero que pasa. Ellos no quieren criticarte porque tú eres diferente y ellos son diferentes. No, no, no. El problema es que ellos te quieren tener todavía ahí donde ellos están. ¿Ves? En el momento que tú le dices, oye, no, yo no puedo salir este viernes porque tengo una orientación empresarial y creo que tú debes estar. ¿Qué tú crees que te dicen? Ah, voy a estar yo en eso. ¿Cómo va a ser? ¿Ves? Como es lógico, ellos no creen en lo que tú haces. Yo, cuando comencé a hacer esto, lo primero que yo hice fue sentarme, llamar a todos mis amigos. Fíjate. A todos mis amigos, yo los llamé de un golpe. De un golpe, a todos. Y les dije, escúchame, siéntate acá que tienes que ver algo impresionante. Hola, buenos días, buenos días, José María. Bueno, buenas tardes para ti, campeón. Familia, tienes que ver algo impresionante, pero escucha, la razón por la cual te lo voy a mostrar es porque me encantaría que vinieras conmigo en esta aventura. Pero si no lo ves, tranquilo, te lo voy a mostrar igual para que mañana, cuando yo llegue a donde quiero estar, tú no tengas el derecho a apuntarme con el dedo y a decirme, pero es que nunca me dijiste nada. ¿Sí ves? Nunca me dijiste nada. ¿A quién le ha pasado eso antes? ¿A quién le ha pasado que le has contado a un amigo, este amigo te ha criticado, ni siquiera ha ido contigo y después al final te dice, pero es que tú nunca me dijiste nada? ¿Sabes lo que yo hago? Yo les tiro una foto en el momento que me dicen que no. ¿Sabes por qué te voy a tirar esta foto? Mira, 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 te voy a tirar la foto porque en cinco años yo te voy a enseñar la misma foto y tú me vas a contar cómo has cambiado. Pilar tiene una amiga que yo la senté una vez en un chat y le dije, ¿cuántos años tienes en España? Cuatro. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que llegaste de donde llegaste? ¡Uf! Un montón. Digo, le aclaro que sí, para malo. Me dijo, ¿cómo que para malo? Digo, le aclaro, cuando llegaste es de donde llegaste. No voy a mencionar el país. ¿Traías deuda contigo? No. ¿Y ahora tienes deuda? Sí. Sí. Ok. ¿Estás mejor ahora o estás mejor antes? Fíjate, cuando tú llegaste, cuando tú llegaste, tú no tenías un poder adquisitivo fijo. Ahora, a lo mejor tienes un poder adquisitivo fijo, pero cuando tú llegas a la casa, con tu cheque muy contenta, hay unos sobrecitos que tienen una ventanita que la gente los odia. Yo conozco gente en familia que ni siquiera lo sabe. ¿Ustedes conocen gente así? Yo conozco gente que yo llevo a su casa y los sobrecitos son una estaca de este tamaño. Fíjate, de este tamaño. ¿Tú sabes por qué? Porque a la gente no le gusta enfrentarse a sus propios fantasmas. Todo el mundo tiene lobos en la vida. ¿Ok? Entonces, cuando tú comienzas a hacer una actividad como esta, tú empiezas a virarte completamente al revés a lo que hace todo el mundo. Comienzas a tomar, primero, responsabilidad. Te vas a empezar a responsabilizar por tus actos. Después, vas a comenzar a qué? A ser honorable con tus palabras. Y ahora, vas a comenzar a poner en tu contexto otro contenido. Y te vas a empezar a rodear de personas que te van a decir, tú sí puedes. Y te vas a rodear de personas que te van a decir, para llegar acá hace falta hacer esto. Pero tus amigos te decían, yo creo que para que eso te funcione, debes hacer esto y esto y esto y esto. Parece igual, pero no es igual. Ayer poníamos un ejemplo en la sala con los muchachos de España. Y yo les decía, en este libro, que yo considero que es la segunda biblia del mercadeo en red de familia. Que se llama, ¿Cómo ganar amigos o influenciar sobre personas? Hay un ejemplo tan impresionante de eso que no te puedes imaginar. Si Gino es mi hijo, honorado querido amigo, si Gino tiene problemas con las matemáticas y yo le digo, wow, Gino, impresionante tus notas, mijo. Pero todavía estamos un poquito bajo en las matemáticas. En el momento que yo digo, pero su mente dice, ay, aquí viene, aquí viene la crítica y se pone a la defensiva. Ahora, Gino, en vez de tener una recepción correcta de la información, lo que va a hacer es tratar de justificar su falla. Si ves, ahora yo voy a decir lo mismo con palabras diferentes. Si yo me siento, tomo sus notas y digo, wow, Gino, impresionante. Qué bien te ha ido este año en todas las materias. Fíjate, creo y no tengo ninguna duda que si continúas a este ritmo, no tendrás ningún problema en levantar la nota de matemáticas. ¿Sonó diferente, familia? Fíjate, dije exactamente lo mismo con palabras diferentes. Ok, esa es la razón por la cual honrar tus palabras es tan importante. Ahora, hay veces hay que ser un poquito duro con la gente. Sí, claro que sí. Hay veces la gente necesita, mira, alguien que les toque en el hombro. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque es difícil salir a encontrar tu porqué. Es difícil. Sobre todo cuando has vivido toda una vida y no has tenido un porqué claro. Y fíjense, yo quiero hacerle una encerrona a alguien hoy acá en la sala. Porque ni siquiera sabía que iba a estar y mucho menos tan bella como siempre está. Y ojalá al internet no les falle. Pero les quiero decir algo. Yo quiero poner de frente una experiencia de vida. Nosotros tenemos una chica en el grupo de nosotros. Y ella se llama Paula Begore. Ella sucedió. Ella tuvo una experiencia de vida espectacularmente. ¿Cómo la quieres llamar, Paula? Déjame no darle nombre a eso. En el momento uno se siente víctima. Pero luego dice, no, tenía que pasar porque debía enseñarme algo. Y prepararme para dar mi testimonio y volver a nacer. Yo volví a nacer el 6 de junio del 2019. Familia, 6 de junio del 2019. Y ahora mira, lo más lindo que tú tienes es que cuando tú te encuentras personas así, que han tenido la experiencia de vida de este tipo, estas gente son líderes hechos. Estas gente no hay que enseñarle mucho. Fíjate, quizás hay alguna técnica aquí y allá, pero lo más importante que tienes que enseñarles, ¿sabes qué cosa es? ¿A qué? Absolutamente nada. 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 Les voy a decir algo. Paula, preséntate tú solita, ¿ok? Y yo quiero que me cuentes ahí por arribita, poquitas palabras, cómo un día, un día, la vida te da la llamada más grande que has tenido en toda tu vida. Cuéntame. ¿Ese 6 de junio? Sí, claro. Ah, bueno. Era un viernes, un viernes estaba en la oficina y me tocó salir pues de la oficina y en Colombia hay mucha violencia por quitarme algunas cosas y uno quizás no quererlas entregar porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. En otra época de mi vida me intentaron robar el carro y lo que hice fue pasarme el semáforo en rojo y salir pues como a 100 kilómetros por hora. Pero esa vez reaccioné distinto y fui víctima de unas puñaladas en mi cuerpo. Recibí exactamente 10 puñaladas. Recibo una puñalada que es muy fuerte en mi cuello. Con esa pues me desvanezco. En ese momento digo me voy a morir. O sea, la muerte estaba ahí. Yo dije me voy a morir. Me sostengo el cuello, aprieto. Vienen a buscar, pues van a buscar ayuda pero la ayuda no llegaba. Era un viernes, una de la tarde. La ciudad congestionada en un barrio de Medellín que es muy popular que se llama El Poblado. Las vías congestionadas. Entonces no llegaba una ambulancia, no llegaba nada. Y yo pues ahí en el suelo sosteniéndome de la herida pero yo sentía que mi cuerpo estaba lleno de puñaladas. En ese momento les voy a decir yo lo único que pensaba era en que iba a dejar a mis hijos y a mis papás solos. Porque mis papás dependen 100% de mí. O sea, mis papás, mi papá hace seis años sufrió una esquizofrenia y de ser el hombre más feliz pasó a ser un hombre enfermo mental. Entonces me tocó asumir el rol de ser mamá, de ser papá y de ser una hija que vela por los papás. Entonces yo en ese momento solo sentía que mis papás venían a la mente y mis hijos. Pero llegó un momento, yo siempre he amado mucho a Dios y llegó un momento en que yo dije Señor, déjame verte porque te amo y envía ángeles a que cuides mis hijos. En ese momento llega alguien y me coge y me zarandea y me dice tú no te vas a morir. Entonces yo dije, wow, este es el ángel que enviaron por mí. Nos llegó la ambulancia, me montaron a un carro de la alcaldía, me llevaron a la clínica y lo más sorprendente cuando yo llego yo digo, no, ahora sí, porque ya me desvanecí y los médicos trataban como de reaccionarme. Yo lo primero que abro los ojos les digo, me voy a morir y me dice, no perforó, no perforó, no perforó, 10 puñaladas y ninguna perforó. Cuando dices perforó. No hizo daño al cuerpo, o sea, pasaron por los órganos y no hicieron ningún daño, no rompieron ningún órgano, bueno, por ejemplo, este pasó entre la tráquea y el esófago. Si rompe una de las dos, yo no estaría aquí. Entonces yo digo esto, en ese momento dije, soy un milagro de vida y ahora lo que tengo es que sanar mis heridas y llevarle al mundo mi testimonio, ser valientes, pertenezco a una comunidad que se llama Mujeres Valientes, porque a mí me pasó eso, pero a miles de mujeres en Colombia les pasa de violencia intrafamiliar, de maltrato, entonces nos hemos dedicado a ayudar a muchas mujeres. Cuando hice un envío en Instagram, tuve más de 5 mil personas viéndome, fui condecorada por la gobernación de Antioquia como la mujer más valiente por ser capaz de dar mi testimonio. Cuando estoy en una iglesia, le cuento a todo el mundo, o sea, me he dedicado a decirle a todas las mujeres que nos tenemos que cuidar, que la muerte la tenemos a un lado y cada minuto de nuestra vida la tenemos que disfrutar y aprovechar todo el tiempo y decirle a la gente que tenemos a nuestro lado que la amamos, cuidar, proteger y ese día, para eso Dios me tenía, para que le dijera al mundo que sí se puede, que Él nos ama y que seamos felices cada día que pasa, cada minuto y soy feliz, soy feliz y Dios puso psicólogos, psiquiatras, muchísima gente a mi alrededor que puso a ti porque cuando te conocí a ti llevaba muy reciente mi historia y todavía dolían, tenía dolores porque uno queda con un estrés que se llama estrés postraumático, pero hoy en día te digo que en mi rostro, en todo, se ve que volvía a nacer, entonces ese es mi testimonio, les digo no les den miedo, vender, no vender, hacer o no hacer, lo más importante es amarnos y levantarnos todos los días y decir wow, hoy salió el sol y hoy me quiero más que nunca y hoy disfruto a las personas que tengo y si tengo un problema porque todos los días hay dificultades y todos los días a mí se me presentan y digo no, esto es pequeñito a lo que viví hace un año y medio. Amelia, y lo más lindo no es esto, los otros días yo comentaba con Sunil en privado y Sunil me estaba diciendo de que él estaba saliendo creo que de una comisaría o algo así a la entrada de la comisaría había un cartel ¿cómo decía el cartel Sunil? ¿nos puedes contar eso? Sí, cuidémonos para estar vivas así es ¿entienden eso familia? ahora yo les pregunto algo fíjense así de corazón ¿realmente todo el mundo tiene que pasar por una experiencia como esta para poder despertar? sería mucho mejor sería mucho mejor que Gino se siente de frente a una persona y le diga carajo ¿hasta cuándo? a ver cuando alguien te habla duro no te habla duro porque te quiere hundir o te quiere criticar mira hay crítica destructiva y hay crítica constructiva y tú a lo mejor dices ¿qué tiene que ver esto con Network Marketing? todo porque tú comienzas a ser una familia acá adentro comienzas a rodearte de amigos que tienen tus mismos mira tienen tu mismo nivel de creencias y valores y eso se trata familia se trata de un truco hay algo hay algo que quiero decirte es que los seres humanos estamos llenos de miedos miedos para enfrentar todo y eso es lo que no nos deja avanzar si dejamos los miedos si aprendemos a mirarnos mira mi primer terapia con el psicólogo es mirarte a un espejo todos los días todos los días y decirte lo hermosa que eres es que eres hermosa es que con los defectos que tengas eres hermosa y aprendernos a amar cuando tú te amas te digo así literal te comes el mundo o sea nada te queda pequeño deja los miedos eso es lo más bonito o sea amarnos porque es que Dios nos trajo a eso Él nos hizo perfectos para que nos amáramos y no necesitamos el amor de nadie necesitamos nuestro amor o sea nuestro amor propio si yo me amo eso es lo que yo le doy a los demás y no necesito que otros me amen entonces lo más importante es los miedos en el club de lectura de la mañana estaba esta señora Benis que está aquí y le quiero decir que esa fue mi mejor terapia mirarme al espejo y darme la seguridad que me amo y creo que con eso uno sale al mundo a ser el mejor vendedor porque vendes tu imagen vende lo que tú eres y todos dicen pero esta persona que tiene esta persona y a mí me pasa en la iglesia les voy a contar yo en la iglesia recibo las ofrendas y todas las personas hacen la fila para entregarme la ofrenda a mí cuando hay otras cinco recibiéndola pero todas quieren pasar por mi ofrenda para decirme buenos días feliz semana y luego pero que es esto entonces eso se llama impacto sí ese es entonces sí total eso es eso se llama impacto y es y es un espacio donde tú pones a las personas a tener un sentido de pertenencia yo quiero estar ahí yo quiero estar en esa fila yo quiero estar cerca de ella ella tiene un aura ella tiene una luz hermosa y yo quiero algo de eso o sea que sale afuera y brilla esa autoestima 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 quería decir ahora que quería díganos díganos doña Benis díganos y no quería decirle a Paula que pero con su cámara abierta si no podemos verla usted pasa por invisible tal parece que es saca un fantasma chuchu chuchu que me hable cierto 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 es es que me ha emocionado Paula porque bueno son cosas que se remueven ahí dentro y no es fácil le quería decir a Paula que yo también soy de la comunidad de mujeres valientes de la iglesia de PUE en León y me están ayudando muchísimo pero a veces tengo unos bajones que no los puedo dominar y y bueno no quiero ser una catastrofista ni una negativa ni una nada pero estoy en la evolución y no la acabo de superar cosas que han pasado en la niñez que están siempre ahí yo le puedo pedir un favor doña yo le quiero pedir un favor a usted y me gustaría que usted me ayudara con esto ok acá frente a este grupo de personas y créame hoy somos poquitos somos once le puedo asegurar que va a llegar el momento que seremos millones y tendremos personas que cuando miras a tu derecha y miras a tu izquierda van a tener peores problemas que usted peores historias que usted ok y usted le va a dar gracias a Dios por lo que tiene en el día de hoy primero que nada yo no la conozco pero hoy le voy a mandar un audio que se llama la felicidad de Roberto Pérez quiero dejarle saber que Roberto Pérez es un líder argentino que él practica un negocio multinivel él está en un negocio que se llama Amway pero le voy a decir la verdad Roberto Pérez primero es uno de mis mejores amigos segundo es uno de los líderes más impresionantes que he conocido en mi vida gracias a ese audio de la felicidad ese audio de la felicidad lo llevó a la gloria pero es una manera de pensar es un estilo de vida ahora a mí me encantaría yo le voy a mandar el audio pero quiero que usted haga un compromiso con nosotros en sala que a partir de hoy de lunes a viernes usted va a estar presente en esta sala durante 25 días 25 días y escúcheme sábado y domingo esto no se hace quiere decir que 25 días de lunes a viernes usted va a estar presente en esta sala de primera porque quiero que esté temprano le voy a decir yo normalmente entro uno o dos minutillos antes que la sala entre pero si usted entra 10 minutos antes yo entro 10 minutos antes con usted y me comprometo a hacerlo con usted y esto es lo que vamos a hacer cuando esta sala habla todos los días a partir de hoy gracias a usted nosotros vamos a hacer algo y es algo que yo hago todos los días yo me levanto y lo primero que hago se llama darle gracias dar gracias porque amanecí el día de hoy tuve la oportunidad de abrir los ojos y lo segundo que hago es pararme frente a un espejo y decretar decretar no es nada más que poder decirle al universo a gritos lo que usted vino a hacer esta vida vamos a decirlo tan alto vamos a gritarlo tantas veces hasta que le rompamos las ventanas a los cielos apedradas como dice Daniel Javid y fíjese lo único que vamos a hacer es al empezar la sala en vez de empezar como siempre empezamos vamos a empezar así y de momento vamos a pedirle a Pau tú puedes hacer lo mismo 25 días 25 días Damian y le voy a decir antes de que continúes que me comuniquen por el interno yo miro como le hago llegar mi libro de mujeres valientes y que lo abro mi terapia es abrirlo son 100 frases para ser mujeres valientes todos los días abrimos donde donde el destino nos tenga y acabo de abrirlo para ti y mira lo que dice las cicatrices y el dolor dejados por el maltrato deben ser el motor que te impulse a surgir de nuevo hoy vuelves a nacer tú y te lo voy a hacer llegar y te explico cómo es la terapia para que lo trabajes porque este pequeñito libro me ha empoderado y me ha hecho la mujer que soy hoy en día así que por el interno me hablas y yo miro cómo hacemos para llegar para hacértelo llegar listo la vida está llena de oportunidades y herramientas gracias Paula llena de oportunidades y herramientas mira ahora mismo yo tengo un vendedor tratándome de llamar acá dice spam risk puede ser alguien que me está vendiendo algo no me interesa fíjate ahora como es lógico como es lógico como es lógico yo voy a esperar a que este hombre termine y yo les quiero mostrar algo mira yo voy a conectarme a esta misma sala desde mi celular y yo le voy a enseñar a usted doña Benis ok yo le voy a enseñar no yo voy a compartir con usted porque yo no soy nadie para enseñarle nada vale espero que pueda aprender porque yo aprendo todos los días de personas súper interesantes yo me rodeo yo me rodeo de águilas me rodeo de campeones yo me rodeo de gente que aumente mi espíritu y mi autoestima 089424 mire esto familia esto quiero que lo entiendan 089424 como es lógico esta aplicación que yo les voy a mostrar está en inglés en español oh mira eso por acá anda un tal Damián tratando de entrar ok yo no voy a activar el audio porque quiero compartir mi pantalla con ustedes y como es lógico mire esto es algo bien sencillo quien puede mirar mi celular acá cuando salga ahora ok acá está mi celular familia si lo pueden ver mira si también tranquilo no se sientan mal ok quiero que miren esto miren y acá dice IAM se llama esta aplicación esta aplicación verde que yo voy a tocar acá y lo que quiero hacer es que ustedes entiendan que yo voy a abrir la aplicación de IAM ustedes saben lo que esta aplicación hace todos los días durante todo el día 24 horas diarias esta aplicación me está poniendo frases positivas sobre mí y de quien yo soy buenas cosas están sucediendo pero esta mañana esta mañana amaneció amaneció con cada decisión IAM estoy orgulloso de cuán duro estoy trabajando o de cuán duro estoy tratando a mí no me gusta la palabra tratar a mí no me gusta que la gente trate a mí me gusta que la gente haga porque saben como la gente trata hoy déjame ver si puedo bajar la aplicación no a mí no me funciona y lo tiran a un lado así trata la gente ok entonces yo les voy a decir algo yo no me considero el líder más grande del mundo fíjense yo simplemente me considero un pequeño educador con un educador gigante adentro que está a punto a punto de explotar a punto y un día les voy a decir cuándo vamos a explotar este sábado este sábado en el equipo de España nosotros tenemos un entrenamiento y esto lo voy a publicar en un ratito yo no lo he dicho todavía es algo que también tengo una sorpresa para el equipo de Top Gun United pero este sábado nosotros tenemos un entrenamiento y yo creo que usted doña Beni debe estar presente en ese entrenamiento el entrenamiento se llama cómo levantar tu autoestima con nuestro coach George Milton Alvarado va a ser el sábado va a ser por una hora yo voy a es más ¿saben qué? voy a repetir esto que acabo de hacer lo voy a mostrar acá y enseguida voy a ver de qué manera puedo mandarle esta sala a Gino ¿ok? y me gustaría que Gino posteara esto inmediatamente familia no se va a hacer este a través de Top Gun United vamos a empezar otro entrenamiento también ¿ok? y ese entrenamiento el próximo ya tenemos George y yo para poderlo comenzar a hacer en un espacio en Top Gun United quiero que entiendan esto la autoestima no es nada más que cómo tú te sientes ante la vida quién eres tú de cómo tú te conoces autoestima fíjate y aquí viene el campeón entrando miren de eso se trata familia cuando tu nivel de autoestima no está en su lugar ¿cómo anda George? familia cuando tu nivel de autoestima no está donde tiene que estar tú no estás bien contigo mismo entonces nosotros vamos a comenzar yo me comprometo con usted en comenzar todos los días y fíjense voy a poner 25 días porque yo sé que las personas tienen problemas y a veces a veces las personas no pueden estar cuando estoy hablando de puntual familia estoy hablando de 10 minutos antes para cuando la sala abra lo primero que se haga es esto y lo que vamos a hacer es sencillo primero dar gracias y después decretar decretar yo le voy a pasar el link de este entrenamiento del sábado con George Milton Alvarado entrenamiento para levantar George tú estás disponible puedes abrir la cámara y tu micrófono no lo sé si estás en una llamada pero si lo estás puedes abrirlo por favor vamos a hablar un poquitito de esto familia escúchenme escúchenme muy bien hay cosas en la vida que uno tiene que decirle basta en un momento determinado hubo un momento en mi vida hubo un momento en mi vida en que y esto siempre lo digo cuando yo tenía que irme de mi casa y mis hijos tenían los ojos cerrados y yo regresaba y mis hijos tenían los ojos cerrados uno de esos días el día que me pusieron una oportunidad de fe delante el día que vino un amigo me dijo tengo algo para ti ese día yo dije basta y desde ese día yo nunca más familia nunca más nunca más he hecho absolutamente nada para ser rico a otro he trabajado en mí me falta por hacer oh my god no se pueden imaginar es duro claro que sí vas a pelear con tus lobos vas a pelear con tu ego vas a pelear con tu autoestima pero con la lucha más grande que vas a tener que hacer es con esa vocecita que pega aquí todo el día todo el día el campo el campo de batalla de la mente Damián exactamente familia tú crees tú crees que es fácil cuidado ahora yo conozco personas como Paula por ejemplo que vienen se sientan conmigo yo pongo o expongo una oportunidad de mercadeo y me encuentro un brillante sub sub pulido donde se para y te dice yo quiero hacer eso contigo y no importa lo que pase yo voy a estar ahí asegúrate de apoyar a esa gente asegúrate de llegar ahora engrandecerlos edificarlos darle el apoyo ponle el soporte delante familia esa aplicación que yo les enseñé a ustedes se puede traducir al español ustedes pueden tenerla en cualquier lugar del mundo déjenme contarles algo no es gratis se paga pero creo que pagué 1.99 por el año entero 1.99 por el año entero sabes la cantidad de frases que pone en mi cabeza yo tengo un libro acá también me fascina lo he leído en inglés tranquilamente 20 veces por supuesto ustedes van a decir ahora como lo has leído 20 veces el libro ni siquiera lo has abierto bueno yo soy dinéxico yo no puedo llegar a abrir un libro y ponerme a leerlo porque yo para poder leer este libro tengo que poner el libro frente a mí aquí en mi pecho y ahora poner un espejo acá adelante para poderlo leer ¿a quién ha estado en esa situación? bueno yo lo tengo que hacer ok si no de leer nada qué bien campeón espero que esté fantástico el día de hoy ahora ¿sabes lo que yo hago? yo me compro un libro y cuando yo me compro un libro a mí no me interesa comprarlo con el hard cover con la carátula dura yo me lo compro en carátula suave también me lo compro en pdf también me lo compro en audiolibro ¿sabes por qué? porque si yo no lo escucho para nada me sirve ¿vale? cuando cuando Yané comienza el club de lectura en las mañanas ok a mí me da maravilla esto fíjate ¿por qué? porque es una herramienta que me ayuda yo tengo que entrar a escuchar ¿vale? hay veces que estoy liado con España bueno sí ayer nosotros estábamos haciendo una reunión donde estábamos hablando de esto y cuando yo me levanto acá a las 6 de la mañana para España ya son las 12 del día perdieron mediodía ya perdieron mediodía o yo me levanté en la mañana y en ese chat había 44 mensajes y yo contento material para alimentarme nada más que abro los ojos ¿sí ves? uy hay problemas todo el mundo tiene problemas ok mira cómo se llama esto 100 100 maneras de motivar a los demás 100 maneras de motivar a los demás 100 maneras de motivar a los demás este libro se lo recomiendo a todo el mundo porque ¿sabes qué? lo primero que va a hacer es motivarte a ti mismo te va a poner mira mi abuelita que era media tuturutu ¿vale? y yo le digo tuturutu porque mis padres venían y me decían tú tienes que ir a la escuela tienes que estudiar duro porque si no vas a ser con el basurero ese que está ahí afuera y mi abuelita venía pasada por al lado mí y me decía ni te preocupes te aseguro que un día el mundo va a gritar tu nombre vayas o no vayas a la escuela y yo decía al principio no lo entendía después pasaba y me decía la escuela es muy buena pero es educación académica aprende a vender y hacer negocios es más en la escuela es donde mejor se vende busca algo que vender en la escuela y véndeles a todos ¿te entiendes? ¿te entiendes? pero Damián debes entender que esa esa motivación de la autoestima te la infundó tu madre o tu abuela mi abuela mi abuela y eso no se aprende en la iglesia ni en la escuela ni en los amigos ni en la calle ¿usted cree? deme deme 25 días deme 25 días y este grupo y este grupo que está acá se la va a enseñar a usted así es yo le voy a decir algo mi doña yo le voy a decir algo el día que usted salió de las piernitas de mamá la pusieron de cabeza y si por si alguna razón usted no lloraba la enfermera hizo y le dio un bombo y usted hizo ella no dijo esta va a tener la autoestima baja ¿ok? usted me disculpa el éxito es una habilidad que se aprende se aprende ya estoy también por acá familia este sábado George tú tienes a mano tienes a mano por alguna casualidad porque lo tengo en celular y no he compartido nada tienes a mano lo que vamos a hacer este sábado a esta señora le puede pegar espectacularmente esto que vamos a hacer este sábado ¿ok? quiero que entienda esto compromiso compromiso significa que no importa lo que suceda usted va a estar presente esos 25 días no acá en esta sala para poder nosotros agradecer y decretar pero se tiene que entrar el sábado a esto que vamos a hacer el sábado una hora familia una hora está abierto para todo el mundo está abierto para todo el mundo este es el de 90 días ¿ok? este el sábado o sea mañana este es el entrenamiento que vamos a tener en una horita es un va a ser un yo lo como le decimos en el baile evolutivo va a ser un taller de dos partes de una hora de duración en la primera parte estructura estructuraremos lo que es un inicio rápido para los que recién se pegan al sistema y a este sistema o a cualquiera de trabajo lo que pretende es mejorarlo y a los que ya vienen trabajando un poco es darle más calidad a ese sistema pulirlo para que creen un plan de 90 días de acción masiva como nosotros internamente ya tenemos una guía de trabajo pues de estructura semanal lunes, miércoles y viernes presentaciones martes y jueves entrenamientos entonces con este plan lo que se pretende es a los nuevos decirles por aquí y a los que ya y a los que como dice un amigo a los nuevones ponerlos pues en en cintura para trabajar de forma más específica ¿quién entendió la palabra nuevones? Exactamente A mí me recordó la serie la de ¿cómo se llama? La que se avecina que yo saco de ahí la palabra nuevones pero bueno me hizo gracia es como decir es como decir novatos pero en plan colegueros Claro Una risa bien encajada nunca viene mal en un ambiente laboral esa es la frase de un networker que viene del mundo profesional viene del mundo académico universitario y cuenta su historia de vida es una de las personas que más dinero gana en la industria en América Latina y que yo creo que al que más respeto a nivel profesional y personal sin conocerle personalmente y él tiene esta frase que dice a los nuevos y a los a los nuevones él dice en los negocios de mercadeo en red que llevan años y años sin años pero no crecen están ahí pues por la amistad por el libro por el club de lectura pero no realmente porque tienen una pasión por el negocio entonces hoy la he querido usar no por ofender a nadie sino porque me hace gracia la palabra pero bueno este entrenamiento que va a estar grabado y va a estar disponible luego en el canal en YouTube es simplemente eso que se puedan pegar no lo voy a hacer a título de Surge365 y comprenderán la razón porque voy a tener otros invitados que no se dedican al network marketing lo voy a hacer bajo mi marca personal de George Alvarado y es un plan que funciona tanto si quieres hacer un negocio de mercado en red tanto si quieres hacer un negocio contigo en plan mejora de salud es más yo les comento yo los planes que tengo de alimentación y de deporte los hago en 90 días porque todo esto tiene un sistema por detrás y es que en 21 días según los estudios día arriba día abajo una persona crea un nuevo hábito trabaja para crearlo y ese hábito puede ser cualquier cosa y les propongo que desafíen esto que no se queden con lo que les digo hoy mismo si tú crees que no tienes hábitos que son programas mentales y emocionales ya establecidos sin pensar cambia la pasta de diente y el cepillo hoy mismo o mañana a otro lado y no pienses en ello solo cámbialo y al día siguiente vas a darte cuenta que están donde habitualmente están tienes que desaprender reprogramarte para cambiar un patrón que ya está establecido entonces ¿por qué un plan de 90 días? porque los primeros 21 van a servir para que tú te des cuenta de que tienes un programa viejo y empieces a determinarte en cambiarlo y como solo es complejo por eso es bueno trabajarlo en equipo y luego en 90 días esto es fantástico y está descubierto desde los años 70 y hay estudios científicos los programas que se aprenden antes de los 6 7 años son programas que ya están ahí desde la infancia se ven repitiendo entonces ya están anclados y son programas más complicados de trabajar esos programas no los vas a quitar en 90 días con mucho compromiso en más tiempo sin embargo puedes crear programas igualmente poderosos ahora en tu adultez incluso hasta el mismo momento en que una persona está muriendo sigue todavía creando nuevas células y enlaces neuronales o sea que eso de que a un árbol viejo no lo voy a enderezar se queda en el árbol pero a la persona ya no le sirve ese cuento se queda solo en el mito aquí se puede enderezar un árbol viejo con 60 70 80 años y perdonen la expresión de árbol viejo entonces con 90 días tú esa nueva forma de actuar de pensar de comunicar que creaste en 21 días la instalas en tu programa central y ya se queda como un hábito hecho y derecho entonces por eso los grandes mentores que trabajan por ejemplo como Robin Sharma que le hacía pagar a gente de mucho dinero en los años 80 ejecutivos de empresas programas de más de 90 días de 3 meses de 6 meses de 9 meses que los hace levantar a las 4 o 5 de la mañana para beber los productivos baños de agua fría ayunos y demás funciona porque están comprobados entonces esto simplemente va a ser un formato en el que vamos a exponer información y una metodología para que cada uno cree su plan porque Damián tiene una fórmula Gino tiene otra Sunil tiene otra Mancha tiene otra y aquí viene una confusión muy grande que dices pero por qué le sale también a Paula y por qué a mí me cuesta tanto y por qué le sale también a Adriana y a mí me cuesta tanto y por qué a Dayana parece que no le cuesta nada y a mí me cuesta tanto porque tenemos que comprender que cada persona tiene sus dones cada persona tiene sus formas hay personas que no les hace falta ni siquiera hablar para comunicar terriblemente y hay otras que tienen que hablar de aquí a China para que se les entienda algo entonces lo bueno de estos planes es que cada uno lo va a llevar a su terreno cada uno lo lleva a su terreno apreciando sus dones personales oye que yo soy bueno invitando perfecto pues yo invito y le pido apoyo a Damián oye yo soy bueno dando presentaciones pero es que invitando bueno perfecto pues entonces voy a buscar una estrategia para poder invitar mejor porque ya sé que tengo cubierta o sea no te preocupes de lo que no tienes ocúpate de lo que ya tienes vale no te preocupes de lo que no tienes ocúpate y eso es lo que pretendemos hacer con este plan por qué con este plan pues evidentemente porque ya lo hemos puesto en práctica y funciona y más allá del negocio os lo puedo decir que a nivel personal también en cuanto a alimentación más allá de que pueda lo cuento como anécdota yo comía muy mal muy muy mal y ahora como una vez al día porque desde hace tres años me entreno con ayunos y termitentes y eso me ha hecho perder peso sin consumir ningún suplemento pero bueno eso es una filosofía y también he creado ese sistema a base de planes de 90 días George hay personas hay personas que comunican tan bien que lo hacen hasta por señas mi hermano miren hay personas que no pueden hablar y lo hacen así y hablan igual vale entonces usted entendió algo porque le dije 25 días 25 días porque en 21 usted va a crear un nuevo hábito un nuevo hábito y lo va a arraigar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo alguien puede entender esto si entienden es así de sencillo ahora yo les digo la verdad familia cuida tu contexto porque porque aprender no ocupa espacio mira escucha esto hay personas que su contexto lo tienen así quiero que escuchen ok esto que voy a hacer no es muy recomendable por favor no lo hagan como dirían como dirían aquellas personas que practican deportes extremos esto no deben hacerlo en casa mira ponen su boca así y ahora hacen esto sienten como suena vacío asegúrate de vaciarlo para poderlo llenar ahora de información importante saben porque Gino tiene las manos así porque Gino tiene una vacuna de piense y hágase rico que la persigue y la persigue y la persigue y la persigue bueno yo hace dos días le mostré al equipo en Cuba hay un cantautor que él canta reggaetón antiguamente no cantaba eso cantaba salsa hoy en día canta reggaetón él se llama Micha ok yo tengo el grandísimo honor de conocerlo ok hicimos tenemos uno o dos rodeos juntos y este chico tiene muchas cosas que no me gustan tiene muchas cosas que me gustan ok y los otros días él él me manda un link a mí y a mi esposa ok me manda un link y yo escucho y es una canción que hizo en una colaboración con una chica que se llama María una colombiana hermosa ok como es lógico la canción está afuera con todos los copyrights o debemos tumbar ese facebook ok un momentito y aquellas personas que están en la sala o los que están en facebook y quieran escuchar lo que quiero ponerles escuchen esto familia la vida se trata la vida se trata de vivirla de la mejor manera posible busca la tuya busca tu porqué cómo vas a hacer lo que haces mírame asegúrate de buscar un ideal asegúrate ahora de salir a luchar por él pero aprende primero en el camino a quererte tú porque es imposible que tú puedas ayudar a los demás si tú no estás bien tú tú puedes ser el mejor vendedor del mundo pero si caes en una depresión y te desaprendes de querer tú ahora no vas a vender absolutamente nada ¿verdad que sí Gino? no vas a vender ni paguatos por favor ¿me pueden quitar el live? déjenme ver si lo puedo quitar yo por favor tú eres el anfitrión mi niño no puedo quitarle el live a usted ya lo quité ya lo quité familia escuchen esto quiero que le presten atención a la canción ¿ok? pero más que nada la letra ¿vale? ¿qué tiene de lindo esto? déjenme ver cuál compartí creo que compartí esta que tiene los participantes ¿no? esta fue la que compartí ¿quién ve mi pantalla? la vemos la vemos pero ¿cuál es? la que tiene los participantes acá esta es la que estoy compartiendo yo tengo tres screens frente a mí y no me di cuenta dice en Zoom tú estás compartiendo la pantalla de Zoom no, la que estás compartiendo no esta esta que está acá es la que ustedes pueden ver ok, yo lo hago familia, espérense no se preocupen yo lo hago de nuevo para esta vez darme cuenta ok, esta es la pantalla con audio perfecto vamos allá fíjense esta esta es la canción so todos me han visto ponerla en estos días ok ya presenté su declaración de taxes ¿tiene alguna pregunta? soy el experto en taxes de TurboTax Live hola ¿puedo deducir mi cirugía de cataratas? vamos a revisar toda su documentación y sí soy el experto en taxes de TurboTax Live prepara tus taxes con un experto o deja que nuestros expertos los preparen por ti Cuba Colombia Maia Micha hay que estar dispuesto a apostarlo todo porque en la vida todo se vale y aunque caigas o resbales lo importante es que te levantes nadie te dijo que sería fácil porque lo fácil fácil se va mejor siempre y persevera así el destino sonreirá dale cabida a tus sueños así parezcan pequeños agradece lo que tienes pues solo tú eres el duelo no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno siempre libre de equipaje no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno siempre libre de equipaje cada sueño cada meta son posibles si te arriesgas nada es fácil no lo creas el esfuerzo si se premia de lo bueno no dan tanto el camino hay que sudarlo lo que como palma sube oye como coco baja dale cabida a tus sueños así parezcan pequeños agradece lo que tienes no solo tú eres el duelo no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno siempre libre de equipaje no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno siempre libre de equipaje no te subestimes ni pienses que no puede ser siempre trata como que nos vamos a ver como el marinero guiándose por las estrellas como el elefante dejando huellas hoy se pierde mañana se gana si no es por la puerta es por la ventana guagua le digo el sapo a la rana camina chama pa' que no te quede con las ganas si no te atreves nunca tendrás lo que el destino te quiere dar echa pa'lante y no mires atrás no no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno bahía siempre libre de equipaje no pares no pares no pares vamos con todo pa'lante sin miedo sin freno tú y colombia no pares no pares no pares no pares no pares sin miedo sin freno así es la vida tú sabes no pares no pares no pares porque en la vida todo se vale familia les digo más ok voy a ver si puedo mover tres o cuatro hilitos ok y voy a ver si puedo traer a este loco por acá vale y les digo más le voy a pedir le voy a pedir que me ayude ok y voy a tomar esta canción y la voy a poner como la canción del equipo si no quieren esa buscamos a la rixa ha callado y ponemos entonces esta que dice lo que está para ti nadie te lo quita nadie te lo quita sale allá afuera sale a pelear por tu sueño venís no pares no pares libera equipaje asegúrate de vaciar tu contexto de llenarlo ahora de información positiva asegúrate de rodearte de gigantes personas que mira solo con sentarte acá en tu hombro puedan ponerte entre las nubes asegúrate de apuntarle a la luna y si no llegas a ella no te preocupes vas a quedar siempre entre las estrellas pero lo más que tienes que hacer es trabajar en ti misma gracias también vale muchas gracias por todo escúchame un momento llorar no es malo pero hay veces acongoja el alma se te tupe la nariz no te deja respirar soquítate las gafas límpiate las lágrimas sale allá afuera como le dije un día Pilar ¿sabes qué? una manita de gato te pintas te bañas bien bonita y cada vez que te pongas en la sala ¿sabes quién es la mujer más bella del mundo? tú toma una lista pon las cinco cosas que más quieres en la vida y si esa lista no encabeza con tu nombre hazlo todos los días hasta que lo hagas lindo día familia 11 de la mañana nos vemos gracias nos bendiga un abrazo gracias a todos gracias Gino gracias